Chico de barro Aquel día me fui a la panadería Quería comerme un pan americano Yo tenía ganas de un rico bizcocho Se lo pedí a la chica que tiende ahí Quiero un pan americano Ay papá Que sea de una americana La mami picarona me decía Que si a mí me gustaba su bizcocho O que si prefería una buena rosca Pero la dona me gusta más a mí La chica me dijo vente Papi chulo Ven pa' adentro Me jaló pa' la trastienda Y aunque usted no me lo entienda Allí mismo me lo dio La chica me dio su amor Ella me hizo un gran favor El paseo le calentó Y usted se lo ponió La chica me dio su amor La chica me dio su amor Un saludo para la bomba Y la rosca Ese día yo no lo olvido Pues ya tengo un gran motivo Por andar de urgido Por haberme la comido La chica se embarazó Por andar de cantallón El pan se le calentó Ese pan ya se coció El pan se le calentó Oye chica ese pan americano Que rico El pan se le calentó Ese pan ya se coció El pan se le calentó ¡Bombia! Rico el pan americano El de la pan americana Ay papá Ay papá Ay papá Tampo 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 Rico el pan americano De la chica americana Ay papá El chico de barro De la chica americana El pastel se lo comió Y su niño ya nació El pastel se lo comió Y su niño ya nació El pastel se lo comió Y su niño ya nació El pastel se lo comió Y su niño ya nació Ahora estoy empachado Con tanto pan Se acabó